Pese a la resistencia de los elefantes de Cienfuegos, los tigres avileños se llevaron al enfrentamiento 3 victorias a 2 y se mantuvieron en zona de clasificación. Por su parte los locales consiguieron llegar a las 24 victorias con 43 reveses y por el momento se posicionan en el 14º lugar. Lo más relevante de la subserie resultó la victoria 100 en series nacionales para el tirador avileño Dachar Duquesne, quien este domingo consiguió su octavo éxito de la serie 63 y el 100 en series nacionales. Duquesne, después de 4 salidas buscando su victoria 100, en su quinto intento lo consiguió en 8 entradas y 2 tercios de actuación y 120 lanzamientos, solo tolerando 6 imparables y una anotación. El muchacho de la tierra de la peña nos cuenta de cómo se vive ese momento. Es grande, es todo grande, bonito, sacrificio, mucho sacrificio. Estaba con la mente porque el trabajo del psicólogo y a los compañeros me dijeron que se saliera como si fuera el primer día, que no pasaba nada, que yo hacía su trabajo y yo, que yo hiciera el mío y yo hacía su trabajo. ¿Quién le regala esta victoria? Bueno, ahora mismo mucha gente, mi padre, mi hijo, mi esposa, todos mis compañeros, amigos, familia, qué debo decirlo, son mucha gente. Los elefantes a partir de mañana se las verán con los leopardos de Vía Clara, en tierras de los del centro del país, para cerrar la serie 63 frente a los rayos espirituales. No obstante la actuación de los paquidermos en la serie 63, todavía están a 3 victorias de conseguir igualar las 27 del año anterior, con individualidades en el equipo que destacan, como la de las 7 victorias del tirador Raico Suárez, entre otros. Tema de próximos reportes, Deportiva Primitivo González, Noti Sur.